Multicriminali, Multicriminali Hay muchos criminales Multicriminali, Enemich Immortali Multicriminali, Enemich Immortali Multicriminali, Enemich Immortali Peso percuta, la vida no vale Muchos criminales, enemigos letales La vida por un peso no vale El diablo, titerino y controlado Mucho pillo, agición, la plaga Por el pueblo se ha regao La vacuna, a muchos tiene sentenciado Cachalote, escondido, alterao Manejando marionetas, el APA lo han llamao El pueblo manejao y el gobierno escondido, asustao Multicriminali, Enemich Immortali Multicriminali, Enemich Immortali Multicriminali, Enemich Immortali Peso percuta, la vida no vale Gaticos, paraos en la raya Mantieron la piensa, pa' cruzar la valla Anda suelto, mucho canalla Maestro de los chopos y en la guaya Home, home RX 115, faltan 15 Pa' la vuelta, ojo el INSE Analicen unos 10 después Muchos comentarios dicen Ocultan el dolor y siempre lo fingen Satisfecho El que la vuelta rige El gesto se prendió Y más de un tombo se vendió El que estaba probando se acogió Los billetes en su cara Eso fue lo que brilló Huele a cierta adrenalina Bienvenido al diablo Con la cocaína La escama de pesca o la cristalina La que muerta todos los días en la oficina Mandidos vendidos por un pase coca Como sopla mota locamente coca Muchos quieren ver, muchos quieren soltar con la boca El secreto lo sofoca El karma lo persigue sin pensar lo que le toca Su mamita se persina al saber En que llegará el día en donde no lo vuelva a ver Los demonios en su cuerpo no lo dejan ser Afligido a su droga, él es el cáncer Que cargó de día a día en su cel Vivo a la regla en mis socios Multicriminal y enemich inmortalí Multicriminal y enemich inmortalí Multicriminal y enemich inmortalí Beso per puta, la vida no vale Muchos enemigos letales Muchos enemigos letales Muchos enemigos letales Muchos enemigos letales